Hola, hola, escritores. Bienvenidos a su clase de escritura con Mr. Hernández. Ustedes son mis escritores favoritos y casi, casi niños de segundo grado. Hoy es jueves el 27 de mayo. Hoy nos toca usar el proceso de escritura para escribir sobre la comida más repugnante, más horrible, más horrorosa que has probado en toda tu vida. ¿Cómo le vamos a hacer? Bien, vamos a usar nuestra gráfica de burbujas que hicimos ayer para escribir oraciones completas en su primer borrador. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos ayuda a ser mejores escritores que ayer. ¿Están listos? Vamos a comenzar con un repaso sobre el proceso de escritura, que ya deben de saberlo. Ayer nos preparamos haciendo nuestra lluvia de ideas, que es esta que está aquí. ¿Ya la tienes? Si no la tienes, ve a buscarla porque la vamos a necesitar. Hoy nos toca escribir. Vamos a usar nuestra lluvia de ideas para comenzar nuestro primer borrador, que es paso número dos. También vamos a revisar nuestra escritura con nuestra lista de revisión. También vamos a corregir si algo está mal. Y por último, mañana nos toca publicar y compartir nuestra escritura. Ahora, ayer comenzamos a hacer nuestra lluvia de ideas y nuestra gráfica de burbujas para escribir sobre cuál comida es la más asquerosa y horrible que has probado en toda tu vida. Y algunos de ustedes son muy sorprendidas. Les gustan muchas cosas y las cosas asquerosas para ustedes son muy diferentes. Algunos de ustedes sí que no les gusta el brócoli o el pescado. Y muchos de ustedes escogieron la cebolla. Las cebollas no les gustan para nada. Y a mí me encanta. Pero todos somos diferentes. Entonces, vámonos a buscar nuestro trabajo de ayer. Quiero que vayan por su cuaderno. Y quiero que busques tu mapa de burbujas o tu organizador gráfico que hiciste ayer. Que es este que está aquí. Acuérdate que aquí describí a los ostiones asquerosos que no me gustan a mí. Y aquí les puse yo que eran fríos, blandos, pegajosos. Y también son blancos, negros y cafés. Y también eran salados. Y creo que puse también gris, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a usar es... Vamos a necesitar nuestro mapa de burbujas o organizador gráfico para escribir nuestro primer borrador. Ahora, lo que vamos a hacer es... Vamos a escribir estas oraciones que están aquí. Dice... Escribe tres oraciones para decir qué comida es la más asquerosa que has probado. Usa los adjetivos para describir cómo es. Y aquí de este lado tenemos el banco de palabras que es... Me gustan porque saben textura duro, suave, blando, áspero, color, negro, blanco, café, gris, amarillo, sabor, asquerosos, agrio, dulce, horrible, amargo, repugnante, grasiento o picante. No olvides usar este mapa de... De este banco de palabras para revisar tus palabras que estén escritas bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a escribir esto que está aquí en un papel diferente. Y vamos a usar nuestro organizador gráfico para escribir los adjetivos que usamos ayer para describir la comida asquerosa. ¿Están listos? ¡Excelente! Entonces, ya que tienen ustedes su cuaderno y están en esta página donde escribieron ayer, vamos a organizarnos. Poteamos la hoja y vamos a poner primeramente la fecha. Ayer estuvimos al 26, hoy estamos a mayo 27, 2021. Ok, ahí está. Y no la pueden ver porque mi cara está ahí. Ok, ya me moví. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a comenzar a escribir esto que está aquí. Las oraciones. Y vamos a usar nuestros adjetivos de ayer para llenar y completar las oraciones. ¿Están listos? Ok, comencemos. Vamos a poner aquí. Y como comenzamos la primera oración con mayúscula, ¿verdad? Y aquí está la comida más repugnante o pueden escoger otra palabra horrorosa, pueden escoger terrible, asquerosa. ¿Qué palabra puedes usar tú para describir tu comida? Escoge la que tú quieras. La comida más repugnante que he comido es o son. Yo voy a poner son. Son los ostiones. Aquí, donde yo puse los ostiones, ustedes van a poner su comida. Y acuérdense, si es una comida, entonces no van a poner son, van a poner es, porque estás hablando de una cosa en singular. No son, porque yo puse en plural, puse ostiones. Son varios, ¿verdad? Porque siempre vienen en muchos. Entonces, los ostiones. Y aquí termino mi oración y nos falta el punto final. Ahora, le seguimos. Aquí, donde estamos, es aquí. No me gusta porque se siente. Entonces, aquí, donde vamos a poner, ¿cómo se siente? Vamos a usar el adjetivo que nos dice la textura. Entonces, vamos a seguirle. Con una mayúscula, porque aquí está mi punto final. Y comenzamos con mayúscula. No me gusta, no me gusta, no me gusta, porque, porque se sienten. Ok, entonces, ahí voy a parar y voy a buscar mi página de ayer y voy a buscar mi textura. ¿En dónde tengo, cómo se siente? Aquí, ¿salados? ¿Se sienten salados? ¿Se pueden sentir? No, ¿verdad? Negros, tampoco se sienten negros. Fríos, blandos y pegajosos. Estas palabras de aquí son mis adjetivos. Me dice cómo son los ostiones, la textura y cómo se sienten. Entonces, voy a escribir aquí, fríos, blandos y pegajosos. Sienten fríos, fríos, coma, para poner más, más información, más adjetivos. Pegajosos y, dije también que se dentían, blandos. Guáquetelas. Y bl, 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 andos. Blandos. Y estas palabras son las que yo usé, los adjetivos que yo usé, para describir la textura de cómo se sienten. Y aquí voy a poner mi punto final, porque terminó mi oración. Ahora, voy a poner aquí, es de color. Y aquí voy a escoger mi adjetivo, de color. Es de color. O también pude poner son de color, ¿verdad? Pero no me voy a dejar esta palabra, es de color. Aquí ya estoy hablando de un ostión. Es de color. ¿Y se acuerdan de qué color era? ¿Qué puse allá? Puse negro, gris y blanco. Entonces, voy a usar esas palabras. Es de color negro, negro, coma, gris y blanco. Blanco. ¿Ok? Y aquí ustedes van a poner el color de su comida. A lo mejor es solamente de un solo color, entonces no tienen que poner todos estos colores. Pero van a escribir el color de su comida asquerosa y horrible. Entonces, puse mi punto final, porque aquí estoy hablando de un tema, que es el color. Y le seguimos con la última oración. Ponemos, esta comida sabe a... Y voy a poner, aquí sabe. Yuck. Sabe fea. Es lo que sabe. Entonces, vamos a escribir aquí esta, la última oración. Y como aquí hay un punto final, comenzamos con una mayúscula. Es... Esta comida... Perdón. Esta comida... Comida... Sabe... Sabe... Salada. ¿Saben qué? Salada. Ok. Y punto final. Y aquí es donde ustedes me van a poner, ¿cómo sabe? Sabe a salada. Ok. Ahora, aquí acabo de terminar de escribir, usando adjetivos, mi comida más asquerosa que he probado en toda mi vida. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora, después de escribir nuestra escritura de nuestra comida más asquerosa que hemos probado, entonces nos toca usar nuestra lista de revisión para revisar nuestro trabajo. Vamos a checar. ¿Use letra bonita? Mmm... Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? La comida más repugnante que he comido. Mmm... Yo la entiendo a todo. Entonces, todas mis letras están bonitas. Excelente trabajo, Luis Hernández. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Espacio entre las palabras. ¿Se acuerdan que usé para poner mi espacio? Mmm... Tú también lo debes usar, siempre. Tu dedo, para que sepamos cuáles son cada palabra. Entonces, yo usé mi dedo para ponerlo para escribir. Excelente. ¿Lo pusiste tú también? Si no lo has escrito, no olvides poner tu dedo. Y vámonos aquí. Puntuación. Claro que sí, pusimos puntuación. Después de cada oración, tenemos un punto final. Aquí y acá. Excelente. Muy bien. Y vamos a ver. Mayúsculas. Después de cada oración, aquí se termina una oración. Y aquí tenemos mayúsculas. Excelente. Tenemos un punto. Y aquí también mayúsculas. Y es muy importante que ustedes revisen su escritura también, chicos. Para que tengan buena caligrafía, buenas mayúsculas, y que se entienda toda su escritura. Entonces, aquí hay otra mayúscula, porque aquí termina una oración. Y también, claro que sí, la primera letra de mi escritura. Ahí está. Excelente. Y vamos a ver qué más nos toca. La fecha. Pusimos la fecha. Al principio sí la pusimos. Es el 27 de mayo. Muy bien. Y por último, hice mi mejor esfuerzo. Vamos a ver. Aquí dice que tenemos que volver a leer la escritura para poderlo entender, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si escribimos, todo bien. Ahora, si yo hago esto, ustedes también lo tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Si yo leo mi escritura, ustedes tienen que leer su escritura para revisar que todo esté correcto. Le seguimos. Dice, la comida más repugnante que he comido son los ostiones. No me gusta porque se sienten fríos, pegajosos y blandos. Es de color negro, gris y blanco. Pero, ¿saben qué? No me gustó cómo escribí esta oración. Porque aquí estoy hablando de muchas ostiones y aquí estoy hablando de una ostión. Aquí voy a escribir, voy a borrar esto y voy a poner son, porque no se escucha bien con la palabra es. Y ustedes tienen que leerla varias veces para escuchar eso. Son de color negro, gris y blanco. Ah, muy bien. Porque estamos hablando de ostiones, ¿verdad? Es plural. Entonces, le seguimos. Son de color negro, gris y blanco. Esta comida sabe a salada. ¿Tiene sentido esa oración? No, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo la podemos componer. Esta comida sabe... Si le quito la A, porque la A no tiene sentido. Entonces, se la quitamos, la borramos. Y no hay problema si borro aquí en esta escritura, porque acuérdense que este es mi primer borrador y puedo hacer todas las correcciones que yo necesite hacer. Entonces, esta comida sabe salada. Muy bien. Se escucha mucho mejor. Entonces, ya que termine mi escritura, me puedo dibujar mi cosa asquerosa. No olviden hacer ustedes también lo mismo y pintarlo. Usar sus colores para pintar su comida asquerosa. Y lo es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos. No olviden usar su lista de revisión para revisar su escritura. Y no olviden entregar su trabajo a la maestra. Muchas gracias por todos y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!